En Benito Juárez sumamos más de 74.900 metros cuadrados de banquetas y más de 38.500 metros lineales de guarniciones concretadas en varias regiones de la ciudad, lo que representa una mejor infraestructura urbana que incrementa la calidad de vida de las familias, expresó el presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, luego de destacar los logros en el Eje de Desarrollo Urbano y Ecología del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016. El presidente municipal detalló que los proyectos concretados de guarniciones y banquetas durante la gestión 2013-2016 han sido en las regiones 76, 94, 99, 101, 103, 221, 230, 231, 232 y en la anterior delegación de Leona Vicario, aunque ahora dicha demarcación le pertenece al onceavo municipio de Puerto Morelos. Gracias. Gracias. Gracias.